12.37 y estamos de regreso en tu conexión matinal. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa en esta ya tarde de día, jueves 24 de septiembre. Bien, al comienzo del programa de hoy día conversamos sobre este posible retorno a clases que están evaluando algunos colegios. Cerca de 23 colegios en la región metropolitana quieren volver a clases, ya presentaron la solicitud al Ministerio de Educación para hacer este retorno a clases. Bueno, ¿cómo se está viviendo este retorno? Específicamente en el Centro Educacional London, La Florida, lo vamos a saber aquí, conversamos con su directora, queremos saber la opinión de la gente y para eso, Eduardo González en directo desde La Florida. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están en el estudio y también a todas las personas que están viendo nuestra señal a través de la digital abierta y también a través de Facebook Live. Tal cual como tú lo mencionabas, Matías, son aproximadamente entre 21 a 23 colegios los que elevaron la solicitud al Mineduc para poder partir con las clases presenciales acá en la región metropolitana. También es importante destacar que son 50 colegios aproximadamente a nivel nacional que ya retomaron las clases y que se encuentran en estos momentos con los alumnos en las aulas educativas, algo que no ha dejado de estar exento de polémicas debido a las distintas opiniones que tiene la gente, el colegio de profesores y también los distintos directivos de los centros educacionales. Hay opiniones divididas respecto a lo que debiera pasar con el retorno a clases. Bueno, el mismo presidente del colegio de profesores encaró en una entrevista a nuestro ministro de Educación señalándole que quién se va a ser responsable si es que se producen una masiva, si se producen masivos contagios al momento de retornar las clases. Él se pregunta quiénes son los que se van a ser responsables si esto ocurre. Mario Aguilar es el presidente del colegio de profesores, quien ha estado bastante al pendiente de esta situación, ha dado bastantes declaraciones en las últimas semanas y se encuentran con esa interrogante, Matías. Claro que sí. Quiero preguntarte, Eduardo, ¿cómo está la situación en la Florida? ¿El colegio ya presentó la solicitud al Ministerio de Educación o todavía no lo puede hacer en esta fase en la que se encuentra? Mira, en este caso nos encontramos en el establecimiento educacional London. Acá ellos han estado trabajando en el presente y también pensando también en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar durante el año 2021? Estamos con la directora que va a acceder a una entrevista con nosotros en unos minutos más. Estuvimos conversando con ella antes de comenzar con este despacho en directo y en realidad es que la mayoría del enfoque se ha dado en poder ofrecer las herramientas necesarias y también la comunicación necesaria entre los alumnos de este establecimiento. Todos sabemos que no todas las personas tienen la misma capacidad de internet, un computador acorde o un celular acorde con una buena red de Wi-Fi para poder entender y asistir como corresponde a las clases presenciales. Esto ha mantenido bastante preocupación en los establecimientos a nivel nacional debido a que son muchos los alumnos que no pueden optar a estas clases. Ahora, en este caso, acá en el establecimiento London de la Florida, han decidido también apoyar a sus alumnos de manera presencial. ¿A qué me refiero con esto? Que son las mismas personas, los mismos funcionarios de acá del establecimiento quienes van a las casas de los alumnos que tienen este tipo de problemas para que así ellos puedan recibir el contenido educativo de este año. Algo que nos pareció bastante positivo porque no todos los colegios tienen la capacidad de poder generar este tipo de implementación educacional en terreno. Así es que eso es bastante valorable lo que está pasando acá, pero obviamente no todos los colegios tienen la misma capacidad, Matías. Claro que sí. Bueno, hay opiniones divididas en cuanto a que si regresan o no los alumnos a clase, algún papá un poquito con más de temor, algunos alumnos que no quieren regresar, otros que sí tienen ganas de volver a encontrarse con sus compañeros. Pero tenemos opiniones, Eduardo. Tú llegaste ahí tempranito a rescatar todo lo que la gente está opinando. ¿Lo revisamos a continuación? Revisemos las imágenes, revisemos qué es lo que opina la ciudadanía acá en la ciudad de la Florida respecto al retorno a clases en este 2021. Aquí va bien. 2020, perdón. Vamos. No, por la pandemia. No, porque no hay seguridad para nadie. Y todavía no hay una vacuna. Y no hay vacuna y no va a haber vacuna. ¿Ustedes tienen hijos, nietos? Sí, yo tengo hijos. Tengo nietos también. ¿Y bajo ningún motivo este año retornar? No, no, no. Menos los más chiquititos. Que no vuelvan. ¿Por qué motivo no quiere que vuelvan? Porque ya está el año perdido y hago. Que van a ir a la espera. Que empiecen en marzo. ¿Usted tiene hijos, nietos? Sí, nietos. ¿Y no es partidario que retomen? No. Yo opino de que ya no es necesario, ya estamos terminando el año, los niños se han mantenido en cuarentena y pienso que sería un riesgo hacerlo ya a final de año. Esperar hasta el otro año nomás. La verdad es que tengo niñas chicas yo y este año, segundo semestre, queríamos incorporarla al colegio, pero con toda esta situación no teníamos ninguna seguridad de que no le pasara algo. Entonces, lo veo bastante difícil ya a estas alturas del año pensar en incorporarla. Pésimo, porque en las condiciones en las que estamos es mucho riesgo para los niños. Sobre todo para los que nacieron prematuros, para los que son crónicos, crónicos respiratorios. Hay niños también que son crónicos, que no solo son respiratorios, sino que tienen diabetes. No he visto a algún niño que sufra de hipertensión, pero sí de diabetes. Entonces, todo eso es complicado para nuestros niños. No, no me gustaría que volvieran. ¿Por qué motivo? Por lo que está pasando. No hay cura todavía. No hay ni una cura. Muchas gracias. Bien, ahí revisábamos, Eduardo, las opiniones divididas. Algunos que sí le gustaría que volvieran. Y otros, una señora ahí decía que ya estábamos casi terminando el año, que no era bueno esperar solo a marzo que empezaran las clases como corresponde. Hay una disyuntiva bastante polémica, Matías, porque se dice que el ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación, es como el porfiado de los ministros. Así lo han catalogado bastantes ciudadanos, también la opinión pública, porque al parecer él es el único que está remando para el retorno a clases este año. Y se basa también que esto va a tener un efecto socioemocional en los alumnos, aparte del problema educativo, de no poder adquirir los conocimientos necesarios de la malla educacional de este año 2020. Bueno, en realidad él tiene su opinión, él está tratando de empujar y de forzar un poco el retorno a clases, pero todo indica en realidad que los funcionarios, tanto los profesores, el mismo colegio de profesores y los directivos de los colegios están enfocados en poder entregar el contenido ahora como está la situación y también importantísimo de que se tiene que empezar a preparar el contenido para el año 2021. Entonces ellos dicen, ¿en qué nos enfocamos? Es mejor no retornar y preparar un buen año 2021, contundente en lo que va a ser la información y la educación que les vamos a entregar a los alumnos, pero en realidad esto se ve bastante lejano de que ellos puedan retomar las clases. Nosotros creemos que ya sería el próximo año y este año enfocarse bien en la malla o en el contenido educacional que se va a impartir, Matías. Claro que sí. Bueno, y por eso, para conversar también desde la otra vereda, desde la vereda del colegio, de los docentes, de los que trabajan ahí, ¿estamos con la directora Eduardo? Sí, estamos con la directora Rosana Viveros, quien gentilmente nos acompaña el día de hoy acá en el establecimiento educacional. Le voy a pedir que me acompañe acá en la entrevista para poder conversar con ella, porque siempre, obviamente, tenemos las opiniones de los profesores y de los alumnos, pero ¿qué pasa desde el área directiva de los establecimientos educacionales? Es por eso que hemos querido conversar con ella, para preguntarle precisamente ¿qué es lo que opina usted como directora del establecimiento? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para poder apalear esta situación sanitaria? ¿Y cuáles son las proyecciones que tiene el establecimiento en lo que queda de este año y el próximo? Bueno, buenas tardes. Primero decirles que absolutamente no estamos de acuerdo con volver o retornar a clases, porque sencillamente consideramos que no están las condiciones para poder hacerlo. ¿En qué sentido? Primero, nosotros somos una escuela vulnerable y que atendemos gran cantidad de estudiantes, por lo tanto, por sala, atendemos una media de 45 alumnos. Y eso significaría, de acuerdo al plan de retorno seguro, de que las distancias sociales que deben tener nuestros estudiantes en las salas de clases permite aproximadamente 15 alumnos o aproximadamente de acuerdo al tamaño de la sala. Lo que significa que nosotros, teniendo 20 salas, no podríamos ser capaces de poder atender a todos estos estudiantes. Por otro lado, lo que nos sucede también es que no tenemos los suficientes docentes como para poder atender clases online y clases presenciales. Lo que sí sería que tendríamos que contratar nuevos profesores y las condiciones del colegio no los podría soportar. Y, por otro lado, este plan de sanitización que el gobierno también plantea de utilizar para comprar justamente estos recursos, mascarillas, teniendo tanto alumno, nosotros tenemos nuestros proyectos ya contabilizados para otro tipo de actividades como que son las que se están realizando en realidad en estos momentos. Por lo tanto, consideramos que no es posible. Sin embargo, nosotros estamos sumamente satisfechos respecto a lo que estamos haciendo. Tenemos plegado toda la escuela trabajando para darle importancia a la educación de nuestros estudiantes. Nosotros estamos realizando clases online, estamos entregando material escrito y fotocopiado a nuestros estudiantes y aquellos que no tienen la capacidad de poder recibir internet o no tienen la posibilidad de poder seguir las clases online, bueno, estamos presentando ayuda también a través de un equipo psicosocial que visita las casas y lleva material preparado para nuestros estudiantes. Por lo tanto, estamos trabajando 100% coordinados, colaborativamente, estamos pasando asistencia igual, estamos colaborando con los apoderados, pero principalmente nosotros estamos, además de nuestras clases que tienen que ver con los ajustes curriculares, estamos trabajando las emociones, los socioemocionales nuestros niños, estamos trabajando en talleres socioemocionales, estamos dando contención, estamos trabajando con CEFAN también en actividades relacionadas con la vida saludable, entonces estamos funcionando con un 98% de nuestros estudiantes conectados de alguna u otra manera, por lo tanto, creemos que estamos cumpliendo con los procesos educativos necesarios para terminar el año escolar de la manera de la manera en que estamos. Hay una pregunta que anda dando vueltas en general, tanto en los apoderados, también en los alumnos, sabemos Matías que las condiciones educacionales por comunas son muy distintas, hay colegios que mantienen alumnos en una sala de clases, 25 alumnos, 20 alumnos, pero en el caso de comunas como la Florida, el Bosque, Puente Alto, tenemos más de 45, 35 alumnos en un aula, en una sala de clases, ¿cómo ven ustedes ese panorama para el próximo año? Porque obviamente no es lo mismo dividir una clase o quizás tener días desheridos por una cantidad de alumnos correspondientes, ¿cómo ven ustedes el manejo de la capacidad de las aulas en este caso, en este colegio? Bueno, nosotros no tenemos capacidad de aula para atender alumnos por las cantidades de quienes estudian, sin embargo, para el año 2021 nosotros estamos presentando un plan de trabajo especial donde podamos distribuir horas presenciales y horas online con todos nuestros estudiantes, pero también haciendo un programa que podamos cumplir con las expectativas que también le entregamos a nuestros apoderados, quiere decir esto de que los profesores den abasto, que podamos tener la suficiente capacidad también de baño, de comedores, o sea, es que no solamente son las salas, sino que son el patio, lugares donde los niños corren, porque nosotros tenemos cuatro establecimientos, o sea, cuatro, funcionamos en párvulo, en básica, media y en adultos, entonces, por lo tanto, para los niños de enseñanza media es más fácil poder controlarlos respecto a los espacios donde ellos se mueven, donde comen, ellos pueden seguir instrucciones, sin embargo, los niños chicos que funcionan en una sede más pequeña, más reducida, sería imposible poder tenerlos con las mascarillas puestas, haciéndole separación de lugares en el patio donde ellos corren, entonces, para nosotros es mucho más complicado eso, por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos y tener mucha precaución al proponer un plan de trabajo de retorno a clase, no poniendo en peligro la salud de nuestros estudiantes, o sea, para nosotros lo primordial es la salud, la vida y que los apoderados tengan la confianza de que al mandar a sus hijos al colegio ellos van a estar seguros y que no van a ser, no van a contagiarse porque ese es el temor que tienen ellos, ahora nosotros hicimos una encuesta también para el año 2021, para este año, qué piensan nuestros apoderados respecto al retorno a clase y lógicamente tenemos el 98% de nuestros apoderados en las encuestas que tenemos realizadas que no están de acuerdo en volver porque además en sus casas también están viviendo problemas graves sociales, tenemos un muy gran porcentaje de apoderados que perdieron su trabajo y que están necesitando nuestra colaboración a través de las ayudas que ha dado el gobierno y que sin embargo también nosotros tenemos plegado todos nuestros esfuerzos para poder cumplir con las entregas de la canota Junaep y poder ayudar a nuestros apoderados y en esos momentos también brindarles apoyo psicosocial, emocional y poder orientarlos a todo lo que significa la continuidad de estudios de los niños. Yo le quiero agradecer el tiempo a la directora del establecimiento Matías y bueno, le quiero invitar para que nos, para que le envíe un mensaje a los alumnos no solo de este establecimiento sino que en general de todo el país algún mensaje en especial para cerrar y también que nos cuente un poco cuál es la proyección del establecimiento ya para lo que es el año 2021. pero nuestra proyección para el año 2021 sabemos que hay muchos niños todavía que no se han matriculado invitarlos a realizar sus matrículas nosotros somos una sede que también hacemos turnos éticos donde presentamos ayuda a la comunidad de la Florida para que puedan hacer sus matrículas aquí en el establecimiento funcionamos los días lunes, miércoles y viernes estamos abiertos en la escuela atendiendo a los apoderados y el mensaje que voy a dar es un mensaje a todos los estudiantes de Chile si es posible y en especial a nuestros estudiantes este no ha sido un año perdido quiero decirlo así pero categóricamente este ha sido un año de gran aprendizaje porque hemos aprendido otras cosas hemos aprendido valores a compartir a ser solidarios a ser resilientes ha sido un año de compartir en las familias las familias han podido sentar a comer con sus hijos han podido valorar el trabajo de los docentes se han dado cuenta la importancia que tiene el trabajo presencial de un profesor y eso hoy día para nosotros tiene un gran valor porque hoy día los profesores que se han sacado pero el sombrero trabajando han tenido que aprender han tenido que valorar el trabajo del otro han trabajado en equipo han hecho todos los esfuerzos entonces por lo tanto ha sido un año de gran aprendizaje más que conocimiento habilidades sociales habilidades para la vida así que yo personalmente creo que el beneficio de esta pandemia tan tremenda que hemos tenido con respecto a las vidas humanas etcétera ha traído también un beneficio y es lo que yo les acabo de decir así que les doy el ánimo a todos nuestros estudiantes de que sigan trabajando en las formas que lo están haciendo que no ha sido un año perdido y que posiblemente el otro año podamos recuperar aquellos conocimientos que hoy día no tenemos no los han adquirido pero sin embargo han adquirido otras habilidades que les van a servir para la vida y eso es mucho más importante hoy día excelente matías desde acá una opinión de repente escuchamos más a los profesores al mismo colegio de profesores pero encontrábamos como programa y como matinal que era muy importante también tener la apreciación de parte de los directivos directores de colegios para saber cómo ven ellos toda esta situación por supuesto que si darle las gracias a la directora ella hablaba de cuidar a los alumnos de que no se contagien pero también es muy importante que ellos también reguarden su salud así que aquí es una cosa de todo no solo de los alumnos darte la gracia a ti Eduardo por este tremendo reporte y saludos y muchos ánimos a Rosana Viveros directora del centro educacional London la Florida que siga adelante y muy buena iniciativa también trabajar la parte emocional desde casa y presencialmente como lo están haciendo ellos con algunos niños de ahí del colegio Edu un abrazo gigante exactamente Matías le dar las gracias por el contacto si Matías nosotros entonces vamos a seguir reporteando la contingencia en las distintas comunas de Santiago nos volvemos a encontrar mañana que estén bien en cualquier momento como siempre cierro desde cualquier punto de la ciudad y saludar a toda la gente que hoy día se une ya a la transmisión estable del matinal a través de Facebook Live eso gracias Edu un abrazo chau chau nos vemos que estén bien chau chau revisamos también temas que a usted le importan por supuesto y le damos la vitrina le damos el espacio para que todos puedan informar y dar a conocer lo que piensan en distintos temas que estamos viviendo como país y pues y